Algo muy importante que voy a mencionar esta noche Señora lo pueden buscar en Facebook como Discomóvil Imponente Sky Ahí pueden buscarlos en Facebook para lo que quieren Facebook No se olviden Discomóvil Imponente Sky en Facebook O cualquier sugerencia Cualquier cosita hay que estamos disponibles ¡Sí! ¡Los Beleneros! Quiero ver todo el mundo moviendo la cintura de izquierda derecha ¡Sexori comienza a sentir en el río de escala! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata a poco a poco Y me vuelvo a loco si no estás aquí ¡Ey! ¡Voy! Dejando el día que te pedí Esa es la noche que te conocí Tan lástima lejos en mi calconeza Es como si fuera un video de mí En mi noche solo hay sueños Pero necesito vivir hasta aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor ¡Oh, darling, querida, te quiero! ¡Oh, darling, querida, te quiero! ¡Oh, darling, querida, te quiero! Tester a mi vida por tener tu dolor ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí comenzamos a vivir el sexo! ¡Qué rica noche de aquí!